Bueno pues amigos bienvenidos a un vídeo más El día de hoy pues estamos acá con los albañiles Van a ser premiados prácticamente por su buen trabajo Su buena labor Ahí pues Mr. Charlie pues tuvo la idea Y pues también Ahí sí que las ganas pues de apoyar acá a los albañiles el día de hoy con un almuerzo Entonces chicos se les va a hacer un almuerzo acá de Pasen adelante Se les hizo ya Cabal A ver qué piensan A ver si quieren comer más o no ¿Quieren comernos? Ah bien Para no va ¿Estás cansado o no? ¿Estás hambre ya? Ah sí Estamos con hambre Acabamos montonados aquí más despacio Bueno conviene para ahí está su rimero ¿Cada uno o cada uno? ¡A la nada! ¡Cada uno! ¡Cada uno! Sí, para Damián es comer licuado Aquí lleva la salsa ¿Está bueno? ¿Está bien? Ajá Mire Linguadita Solo que tiene un pedazo de hueso se lo puede hacer Sí, es sin sacar Ahí nos pidió una porción para Damián Ustedes saben que a Damián se le da así Y pura papilla Linguadita Ajá Bueno entonces ha empezado a servir ¿no? Ya sé Vino el frío Trajo al niño, a Alexander Él sí come así normal Sí, que no le faltaba todo Bueno entonces Ahí Morena está terminando servir la primera porción Qué rico Sí, sí Vamos a echar un poco más Si quieres le pones el pollo y yo lo voy a servir Y ahí ponemos al gato apoyado con el resto Así es Y hace lavar su frasca también para que ellos pues Comiencen a degustar su almuerzo Ahí ya se les está sirviendo los arraniles Con provecho para todos Gracias Y ahí ponemos a Nacoselie y a Nacoselie Los tenedores, ahorita lo llevo Esperemos que les guste Yo sé que no muchos tienen hambre Pero a la fuerza se lo van a comer Más malo Si tomen pollo malo Ah sí, se ve rico y es que no lo he probado Eso Una mirada se llena ¿Viene este carro ahí? Es que si dicen que está feo ya no les vamos a cocinar Y si decimos que está rico van a cocinar más Más Les vamos a cocinar Diario les van a estar cocinando Todos han probado nuestra comida ¿Qué? ¿Qué? ¿O no? ¿Tú me vas a colocar aquí? Bien ¿Tú me vas a probar? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no probaba la comida? ¿Quién no dice? ¿Quién no probaba la comida? ¿Quién no sabía que de allá vendía? ¿Quién no sabía que de allá vendía? Días a días ¿Quién no sabía que de allá vendía? ¿Quién no sabía que de allá vendía? ¿Quién no sabía que de allá vendía? Siguiente ¿��du maugen? ¿Quién no sabía que de allá venga donde había un café? ¿Qué tal gordo? ¿Qué tal gordo? ¿Quién Ash? Gracias evitar Charlie Estamos compartiendo Ya que hoy fue un día bastante cansado Agotador Para los albañiles Empezamos muchos y terminamos Y para nosotros también La verdad que sí Ya habíamos comprado todo Nos avisaron de que los otros compañeros Se habían ido Se habían retirado Pero no pasa nada No pasa nada Acá seguimos compartiendo Y si sobra algo Pues le dejamos aquí Para su cena Su Celia Es que está haciendo la comida También Esa vez Entonces creo que ya Tienen comida todo ¿Verdad Gato? Sí Incluso ya está La comida también de Celia Celia y tal al gordito También vamos a hacer para allá Ahí ya tenemos Los albañiles comiendo Creo que ya no falta nadie Yo voy a cuidar a la nene Mientras va a traer a Damián Por mi cómodo ¿Cuándo la comí? Sí Yo lo voy a traer para acá Yo bien Esa le está la comida Está rica Está caliente Pero está rica Es que las conchas acaban de salir Va que sí ¿Y a Mala le gusta la comida helada? No ¿Tribia? Normal Aunque yo siento que ellos están acostumbrados Porque O no Pero ellos llevan su comida Desde que salen de la casa Lo que pasa es que Siempre les dan comida en los proyectos ¿Va a Mala? ¿Va a Mala? ¿Va a la silla? Ah ¿Va a la silla? ¿Va a la silla? ¿Va a la silla? No, no puede entrar todavía La verdad sí Todavía me falta un poco Hoy estamos en el primer día de fundición Y no se habían fundido dos guardos con Mala ¿No? ¿Sí? Ya así, así ¿Vale? ¿Vale? Bien, yo siempre dos hago ¿Para esta hora siempre? O más temprano feliz Yo me pasa dos, ¿síste? No sé, pero como había espaciado Se fue la luz ese día Como a las siete y media Le damos a la casa Es que hoy fue solo la torta Pero hoy A buena hora nos vamos ahí Cansado ¿Y tienen comidos? Sí, todavía comido Eso es lo bueno ¿Ya no falta nadie? No, tú no lo quieres ¿Ya tiene? Tú no lo quieres Tú no lo quieres Tú no lo quieres ¿Qué tal? Estoy muy cansada Bueno, tengo hambre Gracias ¿Estás de todo, güey? Ah, no sé si es de doña Cel Ahorita es mío Sí El rolojo mío, güey Ya bueno ¡Uhú! ¡Quién come la merce, Iván! ¡Animo! Un provechito ahí para todos Gracias Gracias ¿Quiere comer a Damiacito primero? ¿Si le gusta el fresco a Damián? Eh, café de Damián ¿A qué no le gusta? No, de los lados también es el mal Yo vi que le estaba dando un poquito Y yo miré como que así Sí ¿Pero sí toma de otro sabor? De otro sabor, sí O sea, pero el tamarindo a él no le gusta No Y el limón Solo de De sandía Porque tal vez son un poquito ácidos Ajá O lo ácido es ¿De acuerdo? Hasta de último ¿Cómo está, doña Susana? Sí ¿Ahorita no ha comido? Es bien, yo No sus bocadas Ajá Pero no se puede comer No Uno tener las dos manos libres Sí Cuesta Ajá Y con el frío no recibe comida Bien Solo con ellos todos, ¿verdad? Solo con ellos todos Si yo lo intento dar a él, no lo recibe Igual con mi mamá ¿Y qué hace? Cierra la boquita Y no lo recibe Me intenta dar Así es Aquí el brazo Tengo que estar con el brazo de la mamá Así es que si yo lo agarro Ajá Claro, sí Antes no nos dejaba que otros nos acompañaran. Cuidado. Me voy a poner el dedo ahí y agarro un hierro. ¿Le gustó la comida, doña Cecelia? Pues sí, salió delicioso. El fideo así no lo había probado. ¿Cómo lo ha hecho usted? Es solo así en caldito. ¿Y no hay pollo? Sí. Sí, porque lo que es la salsa solo cuando se sofríe el tomate, pero es poquito y se dio cuenta lo que se le echó. Y aprendió otra forma de sofreír el tomate, de cocerlo, no sé. Sí, de cocerlo porque yo no sabía cómo iban a hacer ese tomate. Sí, cuando yo le dije no, pero sin agua. Ella pensó que yo molestando. Ella estaba ocupada cuando iban a hacer el tomate. Y me dijo que si él se le echaba agua. Ajá. Yo le iba a echar agua. No, porque si se dio cuenta tenía bastante agua. Sí. 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 Y así como aguda. Ajá, vacía. Sí aguda bastante. Porque no se le está tirando nada de cáscara ni nada al tomate. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a desocupar. Y la comida que sobró, mire. Antonio. Se la vamos a guardar. Aquí se la vamos a dejar a ellos, solo que otro traste. Miren. Aquí les sobró para su cena todavía. Para su celi, va a decir para su cena. Para su celi y para su cena. Quedó poquito también. Aquí quedó pollo. Cinco porciones. Y aquí quedó fresco, vean. Que tuvieran refri, va. Sí. Les quedara de todo. No pudieran aguantar. Sí, logramos ir a... Creo que tiene unos trastes usted allá, ¿verdad? Sí. Ahí, quédese. Y creo que solo eso, faltan porque los demás creo que Alfonso lo lavó. Sí, ya lo lavó. Doña Suseli, no sé si tiene algunas palabras de ahí para Mr. Charlie, ya que... Vendó lo que era en la comida, ¿verdad? Sí, gracias a Mr. Charlie por el almuerzo que nos dio, va. Se lo agradezco de todo corazón. Y que siempre Dios siga bendiciendo también a él. Sí, se lo agradezco de todo corazón. Gracias. Gracias a Mr. Charlie, va por el almuerzo con Dios. Se lo agradecemos de todo corazón. El gran aprecio que tiene en nuestra familia. Y que Dios se lo multiplique, lo que él ha donado. Sí, eso es verdad. Y ya pronto, ya Suseli pronto, estaremos estrenando casa. Sí, ya. Cuando... Ya para el día de mañana tenemos lo que es la costa terminada. Ajá. Y esperamos de que... Ustedes estén muy felices, ¿verdad? Sí. Estamos contentos, va, porque ya va a estar la casa, que es... Bastante herida para nosotros y más para Damián, por la salud que él estaba. Porque como el sereno le hace mal y el frío que entra adentro. Ajá. Y agradezco también a los suscriptores también, que nos están apoyando. Y a Suseli le dejo caer la pieza, se lo dejo aparte. Aparte. Ajá. Bueno, entonces ya las chicas ahí están recogiendo todo. Pero no sé dónde dejárselo, porque iba andando por ahí un gato. Ahí va el gato. Ahí anda el gato recogiendo todo, ¿verdad gato? Así es. Y ahorita pues, después de la comida ya lavar lo que es... Todo lo que nos sirvió, ¿verdad? Todo lo que tenemos por acá. Y aprovechando pues que a Suseli tiene agua acá. Tienen suficiente agua. Vamos a aprovechar de lavar. Gracias Edip también por el apoyo que le dieron la familia de Damián. Con lo del pozo, ¿verdad? Con la tubería del pozo. Sí. Y con su pila. Es que sí. ¿Quién se la envió? Se me olvidó. Vamos. ¿Usted se acuerda? ¿Quién le envió a su pila? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Tal vez don Wilfredo. Ah, Berta Flores. Berta Flores. Berta Flores. Ah, no, no sé. Tal vez con arena. Ah. No, no me acuerdo. Pero bueno. Entonces no podemos ir dejando este viejo por acá. No me gusta. Nos vemos.